Música Mi nombre es Florinda Leiva Taukano. Al lado mío está mi hijo, Cristian Galleguillos Leiva. Tiene 53 años y es sordo, ciego y mudo. Tiene su profesión que es el macramé, es artesano. Nació sordo, mudo. A los 25 años perdió la vista. Desde ahí empezamos, me lo invitaron a San Felipe a un programa que se llamaba Simso, en Cajales, en el hospital. A él le aprendió macramé, sí aprendió cosas de madera también. También hacía silla, bandeja, todas esas cosas, pero no le gustó mucho eso. Así que se quedó con el macramé. Vende sus materiales en las ferias. Cuando nos invitan, estamos inscritos en una feria, o sea, en un grupo de artesanos que se llama Artes Manos. Ahí está inscrito y ahí cuando nos invitan, presentamos los trabajos. Estuvo, estudió en Santiago, en un colegio especial. Estuvo de 7 años hasta 14 años en Santiago. Así que él alcanzó hasta el prebásico nomás. Se terminó el internado y él no pudo seguir. Así que me lo traje para acá. Y aquí trabajó en el campo porque en ese tiempo veía. Con mi hermano trabajaba en el campo, hasta que perdió la vista. Ahí ya no pude trabajar más en el campo. Y se dedica al macramé. Lo llevé al club de legones que aprendió braille. Así que él es testigo de Jehová y lee en braille la Biblia. Si se comunica conmigo, él se ríe, me dice gracias con sus manitos. Y sí, él está bien. Estuvo muy mal, sí, antes de entrar a testigo de Jehová. Estuvo muy mal. Estuvo muchas veces por suicidarse. Sí, muy mal. Y ahí un día cualquiera nos invitaron los testigos que ellos pertenecen al grupo de señas. Entonces ahí se comunica, él se siente bien porque con él se comunican todos. Sale mucho el famoso al salón. Sale a predicar también con los testigos. Él hace la seña y el testigo le traduce lo que él dice. Pasa en la pieza trabajando, leyendo la Biblia. Esa es su vida. Con mucho deseo de trabajar. Dice, ojalá él pudiera trabajar en algo. Pero ¿cómo? ¿Y cuántas horas le dedica él al macramé? Bueno, últimamente no mucho porque tiene un montón de trabajo y no se vende. Entonces ya no le queda material y hay que vender eso para comprar material. Este último tiempo mi hijo ha acumulado muchos trabajos. Tiene muchos trabajos. No ha vendido mucho. Así que necesita vender para poder comprar material. Así que va a asistir más a la feria. Ojalá pueda vender su trabajo para poder comprar el material. Y a la persona que quiera comprar los trabajos de mi hijo, acá en Iñilwe, sin número. Es cerca de la multicancha. Mi teléfono es 9840-834-69. Ojalá tenga suerte y le vengan a comprar su trabajo. Ojalá tenga suerte y le vengan a comprar su trabajo.